Oración al cirujano Pompilio Martínez Que guíe nuestros espíritus como a todos nuestros hermanos de trabajo para pensar, trabajar, vivir y cortar Pedimos la gracia de amar el oficio del corte con todo nuestro corazón y de servirlo con todas nuestras fuerzas Que el corte quede bien hecho en las fábricas, en los talleres, en las minas, en los campos, en el mar, en las escuelas, en los despachos, en la calle y en nuestras casas Unge mis proyectos, ideas y energías de modo que incluso mi corte más pequeño pueda traerme gloria Que cuando esté confundido entienda, cuando esté herido tenga fuerzas y cuando esté turbado tenga buena luz Que su memoria sirva de inspiración en nuestros cortes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!